Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar un trozo de carne al horno muy rápidamente porque además hoy tengo un poquito de prisa para hacer la comida y voy a hacer esto rapidito, así que vamos a utilizar un trozo de carne de la pata del cerdo, del jamón del cerdo y vamos a utilizar aceite de oliva, un vasito de vino, un poco de pimienta, un poquito de ajo molido, un poquito de romero, un poquito de tomillo y que nos falte la sal, así que vamos a empezar a aderezar este trozo de carne y lo vamos a poner en el horno que nos va a quedar riquísimo y bueno lo principal pídele al carnicero que le quite toda la grasa y si no pues con un cuchillo le vas haciendo así y le vas quitando toda la grasa que puedas, yo ya se la he quitado y ahora voy a empezar a aderezar, le voy a poner un poco de sal y ahora pues vamos a empezar a ponerle aderezos, yo le voy a poner un poquito de pimienta por uno y otro lado, le voy a poner un poquito de romero, tomillo, me encanta el aroma del tomillo, a las carnes le van muy 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 bien y le pondremos también un poquito de ajo molido, así, suficiente y bien pues ahora en la carnicería podéis pedirle que os de un trocito de malla así, podéis hacerlo suelto también pero si queréis que os quede más compacto le pedís al carnicero un trocito de malla, esto es un poquito difícil de hacer porque hay que meterlo con mucho cuidado y con mucha fuerza, así que vamos a intentarlo así, queda así y queda como más compacto y ahora para cerrarlo es muy fácil, tiramos de una de las cuerdecitas así, de una de estas cuerdecitas, tiramos y se cierra sola, ya lo tenemos aquí cerrado por un lado y ahora lo vamos a cerrar por este otro, cogemos una cuerdecita, tiramos de ella, ya lo tenemos cerrado y el resto se lo cortamos con una cuchilla o con un cuchillo, listo, ya tenemos nuestra carne embutida, ahora le vamos a chorrear un poquito con aceite de oliva y por último le voy a poner un poquito de vino para que me haga una salsita y ya tengo la carne aderezada, ahora vamos a ir al horno que ya lo tengo precalentando a 180 grados y lo vamos a tener hasta que esté todo doradito, ya os diré al final del vídeo el tiempo que ha estado miren acabo ahora mismo de cortar tres patatas unas así de este tamañito y la he cortado así finita y se lo voy a poner a la carne porque así ya no tengo que hacer patatas fritas para acompañarlo así que voy a ponérselo a la carne ahora mismo y van a quedar riquísimas con la salsa la pongo así repartidita y como están finitas pues se me van a hacer perfectamente la voy a poner por aquí así y luego con la salsita pues me van a quedar muy ricas y miren que rico se está preparando con esta salsita la patatita ya se está haciendo le voy a pincelar un poquito así con la salsa para que se dore bonito y bien pues después de una hora y 45 minutos en el horno pues ya tengo el trozo de carne preparado y doradito, este trozo tenía como más o menos un kilo y ahora vamos a quitarle la redecilla, yo hago así con la tijera y le corto porque a veces se hace un poquito complicado sacarlo porque se queda como clavado en la carne pero ustedes tiren que no pasa nada hacemos así, lo vamos sacando y ya la tenemos aquí retirada y miren que rica ha quedado, ahora voy a hacerle unos cortes y ya la tenemos aquí retirada para que ustedes lo vean bien pues si os ha gustado este vídeo pues ya saben le dan un like, dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y le dan a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles me ponen un comentario para que me digan si os gusta y bueno me queda solamente despedirme de todos ustedes hasta la siguiente receta ¡Chaito! miren que rica está súper tierna y y y y y y y